Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, enfrenta cinco cargos vinculados al narcotráfico tras haber sido detenido este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, mientras que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no hay ninguna investigación en contra del exfuncionario. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó este viernes a través de su cuenta de Twitter que la consul en Los Ángeles, Marcela Celorio, le notificó que el exsecretario Cienfuegos tendrá su audiencia a las 16.30 horas Ciudad de México, en la que se le informarán los cargos que se le imputan. Luego de lo informado por el canciller, el exfuncionario Mario Di Constanzo, quien fue presidente de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, publicó en su cuenta de Twitter un documento con las acusaciones. Según la copia, los delitos por los que se le acusa Cienfuegos se habrían cometido entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Entre estos se incluyen acusaciones por manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. También se incluyen acusaciones por lavado de dinero.